Oye, tú, sí, tú, que estás viendo este vídeo, quieres saber cómo conseguir estas gafas todas chuzas, pues quédate al final del vídeo y te enseñaré a cómo conseguirlas, así que, ¡entro vídeo! Y hola mis gisaretos y gisaretos, es un nuevo vídeo, en este vídeo les voy a enseñar a cómo conseguir estas gafas todas chuzas de Jurassic World, que la verdad son fáciles de conseguir como las cosas anteriores que vimos en el vídeo anterior, así que, bueno, lo que tienen que hacer es ir a la página que tienen abajito en la descripción y hacer el siguiente paso, así que vamos a la página. Y bueno, ya estamos aquí, este, en la página, es la página de Roblox de los promocodes, de los promocodes, y, bien, lo primero que tienen que hacer apenas vengan aquí es bloquearse, bueno, iniciar sesión, bueno, si ya han iniciado sesión, pues, este, muy bien, pero bueno, yo voy a iniciar sesión. Chorizo. En esta cuenta que todavía, este, que todavía este, no tengo nada. A ver, vamos a poner la contraseña. Y, bueno, ya una vez que te has logueado, que estás aquí logueado con tu cuenta de Roblox, pones aquí el código que salió apenas hoy, y es este. Solo tienes que escribir Jurassic, no, Jurassic World. Y ya, está, el código. Aquí está, bien, por lo menos, el código, el código fue canjeado, este, correctamente. Así que, bueno, vamos a Roblox para enseñarles las gafas. Bueno, estas son las gafas que se ven, bueno, aquí no ha actualizado. A ver, si actualizo, ahora sí las voy a tener en el inventario, si es que carga. Ahí está, objeto en posesión. Ahora, vámonos acá al avatar para ver, para ver cómo se ven las gafas, las gafitas estas. Y mi internet caca, como siempre. Ay, Dios. Para no alargar mucho el video, cuando haya cargado, voy a seguir grabando, así que ya volvemos. Bueno, ya ha cargado aquí. Ahora vamos a ver las gafas que están... No, chorizo, aquí no. Vamos a ver la choncha de Recorder, están por acá las gafitas. Aquí están. Pero no me ha cargado esta wea ahí cerca. Ay, Dios. Aquí están. Están acá. A ver, chorizo, no me han cargado las texturas. Bueno, las voy a poner. Ahora sí han cargado. Pero en el esquino se han puesto. A ver, ponte, ponte gafas, por favor. Mototroll, por Dios. Pinche moto. Como sea, las gafas no me han cargado. Cuando ya me hayan cargado, regresamos. Y justo cuando voy a dejar de grabar, aparecen. Como sea, aquí están las gafas de Jurassic World. Están muy chivas. De hecho, no sé si se puede hacer suma en el skin. No, no se puede. Como sea, estas son las gafas. Están buenas, están chivísimas. Y no voy nada mal con el tema de Jurassic World. Con el bulto, los audífonos, la gorra, la camisa, etc. Así que, bueno, este fue el videotutorial. Pronto, ahorita en la tarde, haré un tutorial de cómo conseguir dos objetos con el evento de los increíbles. Bueno, aunque ya está a punto de finalizar, pero haré el video. Así que, yo me despido. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Y no olvides dejar tu like si el video te ha servido para conseguir estas increíbles gafas. Así que, adiós.